Este es nuestro mensaje Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho que siente y que ama Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada Yo quiero un pueblo que ríe y que cante Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo Que ríe y que cante, yo quiero un pueblo Que baile en las calles Yo quiero un pueblo que ríe y que baile en las calles Yo quiero un pueblo que ríe y que cante Un pueblo unido que baile en las calles Yo quiero un pueblo que ríe y que cante en las calles Yo quiero un pueblo que ríe y que cante en las calles Yo quiero un pueblo que ríe y que cante en las calles Yo quiero un pueblo, me diría que cante, yo quiero un pueblo, que baque en las calles, yo quiero, cantaré en su casa, cantaré al señor, cantaré al amigo, cantaré al vecino, Yo quiero un pueblo que vaya a la calle Yo quiero un pueblo que abre Yo quiero un pueblo Un pueblo que abre Un pueblo que abre